Algunas personas se preguntan, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo podemos volver a una normalidad? Y eso es una pregunta imposible de contestar en este momento. Obviamente se toman las decisiones que hay que tomar en el momento y saldremos bien librados como país en la medida de que tomemos buenas decisiones, no sólo de parte de las autoridades de salud y del Poder Ejecutivo, sino de la ciudadanía en general. Cómo vivimos nuestra vida, cómo implementamos las buenas prácticas de higiene, de distanciamiento social. Todas esas medidas siguen igual o más vigentes hoy que el 6 de marzo, cuando apareció el primer caso. Yo quisiera, para poner las cosas en contexto, nada más repasar un grupo de países que tienen poblaciones similares a las de Costa Rica. ¿Y cuántos casos tienen? El caso de Bélgica. Bélgica tiene una población de 11.6 millones de habitantes y tiene 50.509 casos el día de hoy. Suiza tiene 8.6 millones de habitantes, 30.009 casos de COVID-19. Suecia, 10.100.000 habitantes, 23.216 casos. Irlanda, 4.9 millones de habitantes, 21.000 casos. Singapur, 5.7 millones de habitantes, más de 19.000 casos. Israel, 8.650.000 habitantes, más de 16.000 casos. Dinamarca, 5.8 millones de habitantes, más de 10.000 casos. Noruega, 5.3 millones de habitantes, casi 8.000 casos. Finlandia, 5.5 millones de habitantes, 5.412 casos de COVID-19. Y podría seguir. Todos estos países tienen algo en común. Son países desarrollados, tienen gobiernos serios, que usan información, son técnicos. O sea, realmente son países de primer mundo. ¿Qué es lo que evita que Costa Rica esté en el mismo club con esta cantidad de casos? Son las decisiones que tomamos. Y en esto, por eso, no podemos nunca cantar victoria y decir, esto ya está bajo control, echémonos todos a la calle como si nada pasara. Estamos comenzando a abrir la economía. Pero ese abrir de la economía requiere de mucho mayor disciplina, de seguir las reglas de juego, las buenas prácticas, precisamente porque hay más interacción entre personas. Entonces, el mensaje final es simplemente no bajemos la guardia, no cantemos victoria. Esto sigue, esta pandemia no ha terminado. Y en la medida de que tomemos las decisiones correctas, que vivamos nuestro día a día de la manera más beneficiosa para protegernos a nosotros mismos y a nuestros ciudadanos, saldremos bien librados. Pero eso, de nuevo, depende de la disciplina que ejerzamos todos en nuestro día a día.